Listo, abriendo los ojos, porque esto, esto va a estar perrón, eh A la primero, esto primo Dice mirarse que el toro presiente, que el jinete de pierna pesada le va a dejar caer los esquivos, eh Órale pues, esto lo primo Mientras lo que no es casada, con la lección que caja el pacificado ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Cuenta! ¡Uno, dos, tres, uno, cinco, seis! ¡Y a la chingada de fe! ¡Ay, que estuvo! ¡En el momento apláuse, porque el jinete lo oye! ¡Y dueño de ganaderos, claro que sí! ¡Ay, y con la monta! ¡En el último supermercado, a volarte para el jinete!